Bienvenidos a Historias Detrás de la Historia. Documentos del Archivo de la Gaceta. Para narrar este episodio nos acompañan Alejandra Casascau, Julio Coronel y Gustavo Rodríguez. Hoy contaremos la historia de un tiroteo que marcó para siempre el mapa del delito en la sociedad tucumana. Dos muertos en una balacera producto de una guerra entre familias que mantuvo tensa y atemorizada a la población. Un episodio donde empezaron a sonar los nombres que durante decenas de años después seguirán ligados a hechos delictivos. Hoy te contamos la historia del clan Ale vs. Gardelitos. Un tiroteo que cambió el rumbo de la AMPA tucumana. Bueno, el 31 de diciembre de 1986 en Tucumán fue escenario de uno de los hechos policiales más trascendentes de los últimos 50 años. Y fue así porque marcó un hito y porque también fue un anticipo de lo que vendría en los próximos años. Acá traje la caja con todos los archivos del crimen de los Gardelitos. Mirá lo que son estas fotos. Bueno, esto pasó el 31 de diciembre del 86. Alfonsín era presidente. La Argentina venía de ganar un mundial del 86 en México. Y la deuda externa era de nada menos que 50 mil millones de dólares. Hoy una ganga. ¿Y qué pasaba Julio en Tucumán? En Tucumán no estaba el contexto mucho más claro que en el país. Y acá ya empezaban a rumorearse las historias de dos clanes que se empujaban el territorio en la provincia. Los Ales y los Gardelitos. Pero, ¿quiénes eran realmente estos grupos y a qué se dedicaban? Empecemos por los Gardelitos. Alberto Soria era hijo de su lema Soria y uno de los 10 hermanos. Era conocido su fanatismo por las historias del célebre mafioso de Chicago, Al Capone. Y por las canciones de Gardel, con quien guardaba un sorprendente parecido físico en su juventud. A principios de los 50, cuando muchos argentinos todavía lloraban la muerte de Eva Perón, Alberto decidió aprovechar su parecido con el cantante y su buena voz para ganarse la vida entonando tangos en los trenes, tranvías y las calles del microcentro tucumano. Mientras Gardel cantaba, sus hermanos sustraían objetos de valor y dinero de las carteras y billeteras del descuidado público. Podría decirse que en ese ritual, Alberto homenajeaba a sus dos ídolos, el tanguero y el mafioso. Según las crónicas de la época, la fama de marginales y punguistas no impidió a los Gardelitos conformar esa familia que llegó a tener una estructura nacional que los hacía poseedores de supermercados, en Buenos Aires y Córdoba, y una colección de lujosos automóviles, entre otros valores. Los artículos relatan que incluso expandieron su negocio hacia otros países como Italia, Brasil y Estados Unidos. ¿Quiénes eran los Ale? Zahid Ale tuvo una infancia difícil. Desde niño pasaba sus días en el mercado de abasto cargando frutas y verduras, hasta que con los años consiguió levantar su propio puestito. Tuvo seis hijos, cuatro varones y dos mujeres. Los dos mayores son los conocidos como Ángel, el mono Ale, y Rubén, la chancha Ale. Con ellos compartían su puesto de frutas y verduras de abasto. Desde muy jóvenes, el mono y la chancha revelaron su vocación como hombres de acción, diestros con el revólver y los puños. Apoyados en estas habilidades, decidieron diversificar el negocio y comenzaron a incursionar en el rubro del juego, que por ese entonces no contaba con el visto bueno de la ley. Así, entre las verduras y el patoterismo, se convirtieron en jefes de la barra brava de San Martín. La familia crecía en dinero, contactos y poder. Hasta que llegó la primera muerte, el 1 de enero de 1980. El mono Ale fue condenado por asesinar a un vendedor ambulante. Y es posible que en este hecho se encuentre el secreto que derivó en la enemistad entre los Ale y los Gardelitos. Se dice que la disputa entre los Ale y los Gardelitos comenzó con la muerte de un vendedor ambulante en la década del 80, por la cual fue condenado a prisión el mono, Ángel Ale. En el año 84, cuando él recupera la libertad, sale en busca de los Gardelitos y los encuentra en una confitería del barrio El Bajo. Ahí se enfrentan a las piñas y cuentan que los vencedores fueron los hermanos Ale. Un año después, en el 85, se vuelven a cruzar en otra confitería y vuelve a haber otra vez una pelea de la que también habrían salido aireosos los hermanos Ale. En el año 86, entre Risas y Vino, firmaron una pequeña paz, las dos bandas, que duró un par de horas. Esto fue precisamente en un local que se llamaba El Cruce, en donde se celebraban los carnavales de la época. En un momento de la noche, llegó una mujer que mantenía una relación sentimental con el mono Ale y según se reconstruye, a uno de los Gardelitos se le habría ido la mano. Entonces, el mono devolvió esa grosería con un botellazo y los Gardelitos empezaron a rebolearle las sillas. Pasaron más de cinco minutos y se armó un tiroteo que los textos periodísticos de la época recuerdan como que no saben cómo no hubo alguien muerto debido a la magnitud del enfrentamiento. Entonces, desde esta disputa en el bar El Cruce, la relación entre ellos ya no tuvo retorno. Exacto. Quedaron marcadas a fuego y las amenazas de muerte fueron constantes a lo largo de ese año, que vamos a ver cómo termina con este suceso que marcó para siempre la historia de Lampa en Tucumán. Han pasado 35 años del doble homicidio de los Gardelitos y todavía no se sabe bien cuál fue el móvil del crimen. Cuenta la leyenda que Santo Pastor Aguirre, que era un hombre corpulento, fuerte y muy valiente, había sorprendido al mono Ale y le dio una dura golpiza que quedó grabada en la historia de la provincia. Sin embargo, Ángel Ale contó que en realidad los Ale siempre, de alguna manera como se dice en el barrio, lo tenían de hijo a los Gardelitos. Y por eso los Gardelitos, en complicidad con la policía, habían planeado una venganza, un plan para matarlo, que justamente ese plan se había puesto en marcha el 31 de diciembre de 1986. Esa es una de las teorías. La otra que es más complicada, que fue desmentida por las dos partes, es que podría haber sido un tema vinculado a las drogas. 31 de diciembre de 1986. Habían transcurrido casi 11 meses desde el último episodio de violencia entre los clanes. En el parque 9 de julio, los Gardeles jugaban un partido de fútbol a modo de despedida de año. Mientras tanto, en una casa de zona sur de la ciudad, los Sales disfrutaban de un asado entre varias personas. La hora trágica se acercaba. Cuando terminó el partido, un grupo de Gardelitos se dirigió a un Ford Sierra Negro. Subieron al vehículo y partieron. Mientras tanto, en el lugar del asado, la sobremesa se extendía entre botellas de cerveza. El mono Ale recibe el mensaje de que alguien lo estaba esperando afuera. Era María Esther Nieva, ex Gardelito, que se había detenido en su auto a Renault 18, en la esquina de la avenida Roca y Pasaje Neuquén. El mono fue hasta el lugar, subió al auto estacionado, y entablaron una conversación sobre cuestiones domésticas. Como contaría más tarde, María Esther. Eran las cinco y media de la tarde. Por el carril contrario de la misma avenida, de este a oeste, circulaba el Ford Sierra en el que venían los Gardelitos. Cuando pasaron por Pasaje Neuquén y Roca, reconocieron el auto de Nieva, con quien conservaban una relación de amistad. De pronto, giraron abruptamente en U y se colocaron delante del auto de la mujer. En ese momento y a plena luz del día, se inició una balacera que dejó como saldo dos muertos y un herido. Santos Pastora Aguirre, 43 años, Gardelito. Y Enrique Ramón Galván, 22 años, Gardelito. El herido era Juan Carlos Beduino, 30 años, amigo de los Gardelitos, que logró sobrevivir a pesar de haber recibido tres disparos, dos en el tórax y uno en la cara. Apenas unos minutos después del hecho, el lugar se llenó de curiosos, como puede verse en las fotos de la Gaceta. Sin embargo, aunque todo pasó a plena luz del día, hubo muchas versiones encontradas y no era fácil determinar qué había sucedido realmente. Beduino recibió un disparo en la zona lumbar, que es una prueba contundente de que le dispararon cuando estaba de espalda. Esto va a ser fundamental, este dato es fundamental para entender qué es lo que realmente ocurrió ahí. Beduino fue el primero que se bajó, otros dos jóvenes también lograron escaparse. Mientras tanto, en los Gales y sus amigos, huyeron al menos dos vehículos. Beduino es el que avisa a sus familiares lo que había pasado y en cuestión de minutos llega el grueso de la familia del clan Hogar de Lito a observar y a ver qué había ocurrido. Obviamente se generan importantes incidentes que son contenidos por la policía. Era un 31 de diciembre y el juez que debía intervenir en el caso era Eduardo Vichara. El juez Eduardo Vichara no dio ninguna orden a la policía para que fueran a buscar a los hermanos Gales y a los otros señalados para que al menos dieran a conocer su versión de los hechos. Al día siguiente comenzó la feria y estaba como juez de feria el juez Emilio Ñeci Lippi, que ya toma contacto con el expediente pasado el mediodía. Es decir, ya habían transcurrido casi 24 horas de haberse producido el hecho y nadie salió a buscar a los mencionados en ese momento, que eran los Hales. O sea, le dieron otras palabras, le dieron el tiempo suficiente para que organizaran su plan de escape. El juez Ñeci Lippi se encuentra con una gran complicación, que era el miedo que tenían los testigos en contar qué era lo que había ocurrido. Obviamente los Hales ya generaban temor en la ciudad, ya tenían antecedentes. La familia de los Gardelitos fue la primera en dar su versión de los hechos e inculpar a los hermanos Hales. María Mercedes Soria, esposa de Pastor Aguirre, uno de los hombres asesinados, aseguró que no fue un enfrentamiento, sino que los Hales tendieron una emboscada y atacaron con un grupo de entre 10 y 15 personas. Además dijo que las armas encontradas en el Forcierra no pertenecían a las víctimas. En su relato La Gaceta, Soria insistió en que los Hales eran un grupo de patoteros, mientras los Gardelitos eran bien vistos en el barrio. Ellos quieren ser más que nosotros, dijo María Mercedes. Quieren desplazarnos y ser los únicos que van a estar en la provincia. Pero mi familia no es de patoteros ni asesinos. Mientras tanto, se ordenó la detención de Ángel y Rubén Ale, de un secuaz de estos llamado Jorge la Bruja Vásquez y de la mujer María Ester Nieva. Ninguno de ellos fue encontrado ni en sus domicilios ni en los lugares que frecuentaban diariamente. Nadie los había visto luego del hecho. Directamente desaparecieron. Zahid Ale, padre del mono y la chancha, realizó declaraciones a La Gaceta proclamando la inocencia de sus hijos y argumentando que todo era una campaña realizada por una familia de dudosa moral, los Gardelitos. Finalmente, la noche del 15 de enero en la zona de tribunales, llama la atención un gran movimiento de vehículos y personal. El diario envía cronistas y fotógrafos. Al día siguiente se publicaba la noticia de la presentación voluntaria de María Ester Nieva, testigo clave del caso. El juez Nisilipi le toma declaración a la medianoche. Bueno Ale, entonces contame por qué es tan importante dentro de la causa la declaración de María Ester Nieva. Mirá, hasta acá, hasta el 15 de enero, solamente se conocía la versión de los Gardelitos. Porque los Ale estaban prófugos, no se sabían dónde estaban. María Ester Nieva era la persona que estaba en el auto con el mono Ale. En el Renault 18. En el Renault 18. Ella se presenta a declarar el 15 a la noche y dice que estaba en la Roca al 200 en su auto Renault 18 junto a su hija de 4 años y Ángel Ale. Vio pasar a los Gardelitos por el andarido al contrario y los saludó. Pero los Gardelitos interpretaron que... Los estaba llamando. Claro. Entonces los Gardelitos en el Ford Sierra dieron la vuelta en U y se frenaron adelante del coche. Ale, que no esperaba que los Gardelitos vinieran, interpretó a su vez que sobre la marcha habían resuelto armar Camorro. Entonces el mono Ale se bajó del Renault 18, tenía las armas en la cintura y los brazos en jarra. Ahí empezó una suerte de forcejeo verbal entre el mono y sus rivales. Hasta que imprevistamente y por la exacerbación creciente de los ánimos, Ale estalló en su furia y empezó a descargar su pistola y su revólver contra los ocupantes del Ford Sierra. De la vecina casa del gringo Zulet, que es donde estaban ellos, salieron unas 12 personas, más o menos, alertadas por los estallidos. Rubén Ale y Jorge Vázquez también sacaron sus armas y dispararon contra el Ford. O sea que María Ester Nieva deja abierta la posibilidad de que más de una persona, todos integrantes del clan Ale hayan abierto fuego contra el auto de los bar delitos. Claro, exactamente. Horas después de la balacera hubo un hecho curioso que terminó siendo también fundamental dentro de la etapa de instrucción de la causa. Sí, hubo una fuerte tormenta que se llevó todas las pruebas, las vainas servidas, no se encontró nada en la escena del crimen. Nada. Desapareció. Desapareció. Pese a que los testigos dijeron que en la escena del crimen se produjeron más de 30 disparos, no se encontró ninguna vaina para hacer una pericia balística, que en esos tiempos sí se podía hacer. Lo más increíble del caso es que la policía argumentó que no habían encontrado vainas porque esa noche se había desatado una fuerte tormenta y que era muy probable que el agua haya arrastrado las vainas. Pese a que el auto forcierro había recibido numerosos impactos de bala, tampoco se pudo recuperar ni un plomo para hacer una comparación, para determinar de qué arma se habían realizado esos disparos. Y la última es que en el expediente nunca se le hizo test de parafina a los miembros del clan Gardelito, a los fallecidos, para confirmar o descartar que realmente a ellos hayan disparado para considerar si realmente el mono Ale se había defendido del ataque. Está claro que todas las dudas siempre favorecían a los Ale. Este no es un dato menor. En el año 2016, los Ale son, comienzan a ser enjuiciados por la causa de lavado de activos, en donde el fiscal Pablo Camuñez, que realizó un importante trabajo de seguimiento a los acusados, dijo claramente en la audiencia que los Ale tenían por lo menos 93 expedientes en la justicia ordinaria, 93, estamos hablando del año 80 hasta el 2015 aproximadamente, y ninguna de esas causas o muy pocas de esas causas se habían resuelto. Siempre, y las otras, o se habían archivado misteriosamente o no se les había dado el curso como correspondía. Entonces, evidentemente, los Ale, como planteó el fiscal Camuña en esos momentos, tenían protección policial y judicial. Otro detalle importante es que encontraron al menos un arma en el auto de los Gardelitos. Sí, encontraron armas, pero los Gardelitos siempre sostuvieron que esas armas no eran de ellos. Te recuerdo además que todos los integrantes del auto de los Gardelitos tenían antecedentes, salvo, claro, Beduino y los dos menores. Es decir, Galván y Aguirre tenían antecedentes policiales por robo y hasta incluso por violencia de género. Claro, los Ale también, ya venían con un prontuario. Por supuesto, eran conocidos y había, de hecho, el mono Ale venía de cumplir una condena por la muerte del vendedor ambulante. Pero su hermano también tenía causas y el resto del grupo que lo acompañaba y que estaba comiendo ese famoso asado también tenía un pasado oscuro dentro de policiales. El paradero de los Ale seguía siendo un misterio. Hasta que finalmente, luego de 70 días prófugos refugiados en Bolivia, los hermanos Ale y la bruja Vázquez se entregaron a la justicia. El mono Ale se declaró el único autor de los asesinatos de Arrieta y Galván, asegurando que disparó en legítima defensa y argumentaron que huyeron por temor a las represalias de la familia enemiga. Se comunicaron primero con nuestro diario para comentar que se entregarían. Finalmente, así lo hacen, pero lo hacen ante las cámaras de Canal 10. Por eso digo que fue una entrega casi cinematográfica. El sobreviviente Carlos Beduino, ahora también querellante, insistió en que los Ale mentían y que él mismo vio como la chancha y la bruja también disparaban. No olvidemos que los Gardelitos, desde el primer momento, sostuvieron que se trató de una emboscada y que fueron atacados por varios sujetos armados. Sin embargo, la justicia sobresalló a Rubén Ale y a Vázquez del cargo de homicidio y quedaron en libertad, mientras que Ángel, el mono, fue detenido. El mono continuó insistiendo en que disparó en legítima defensa hasta que en junio del 88 la justicia cambió la carátula de la causa. Pasó de doble homicidio, homicidio en grado de tentativa y encubrimiento, a homicidio con exceso en legítima defensa. Con esta decisión de la justicia, el mono Ale se acercaba a su escarcelación. No se encontraron las armas, no se encontraron los proyectiles. Tampoco hubo pruebas que los Gardelitos hayan disparado. El último dato, Bedino recibió un tiro por la espalda. Es decir, que no lo enfrentó, sino que lo más probable es que haya estado escapando de la Valesera. Sin embargo, la justicia consideró que hubo un exceso en la legítima defensa. Efectivamente. En octubre de 1988, a menos de dos años del episodio, Ángel Ale fue puesto en libertad. El tribunal consideró que él, si bien hacía uso de un cierto matonismo, se le fue la mano al defenderse. Y así, en cuatro meses, recuperó la libertad. El único culpable, porque recordemos que en el juicio él se hizo cargo de todo lo que pasó esa tarde, de uno de los crímenes que marcó un antes y un después en la historia de Lampa en Tucumán y que prácticamente erradicó a la familia Gardelito de las calles de la ciudad y de hecho tuvieron que emigrar a Buenos Aires, por ejemplo. El doble crimen de los Gardelitos dejó al descubierto que en Tucumán había grupos poderosos, armados, que estaban muy vinculados a actividades ilícitas, como el juego ilegal, la prostitución y el tráfico de drogas. Esto fue el primer pie. Muchos tucumanos no querían ver o no veían lo que estaba sucediendo. Hubo una gran tormenta política por esta situación porque hubo varios dirigentes que hablaron de bandas organizadas en Tucumán que estaban demostrando todo su poder, pero a la hora de la verdad nunca aportaron las pruebas suficientes para lograr una condena. Otro detalle, estas organizaciones de alguna manera tenían algún tipo de vínculo político. Los ales en un primer momento con los radicales, con una línea del radicalismo y después con el menemismo. Eso también habla a las claras que han pasado 35 años desde ese hecho y estas situaciones se siguen repitiendo en la provincia. Es decir, grupos de personas que están sospechadas de cometer actividades ilícitas están estrechamente vinculadas al poder político de la provincia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.